Doctor Víctor Alfonso Fretes Ferreira, tiene 48 años de edad, nacido el 23 de marzo de 1970, egresado a la Universidad Nacional de Asunción, doctor en ciencias jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral Contrato Multimodal en el Derecho Marítimo, calificación suma cum laude, ejerció la profesión por más de 19 años, miembro del Tribunal de Niñez y Adolescencia, director general del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, secretario general de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, miembro titular de la asociación magistrado del Paraguay, ejerce la docencia en la Universidad Nacional de Asunción, en la Universidad Autónoma de Luque, tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día doctor Víctor Fretes, tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos, el funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. También manifestarle que por consejo de la magistratura se resolvió que está prohibida la lectura directa de los ejes temáticos. Adelante. Muchas gracias señor presidente. Mi salud y mi respeto para usted presidente, para los miembros del honorable consejo de la magistratura aquí presentes. Mi salud y mi respeto al Tribunal de Honor, a la profesora doctor Amparo de Pacielo, al profesor doctor Sixto Volpe Río, muchas gracias. Al selecto público presente, muchas gracias. También mi salud y mi respeto para los amigos de la prensa y fundamentalmente para la ciudadanía que nos sigue día a día a través de los medios masivos de comunicación, muchas gracias. Al representante del colegio abogado presente también, muchas gracias. Muy bien, hoy de nuevo humildemente vengo a poner a vuestra consideración mi postulación, mi candidatura a un cargo de la Corte Suprema de Justicia. Como lo decía el presidente, hoy es el último, la última audiencia, la última jornada, la audiencia pública, de manera que ojalá se cumpla con nosotros eso de que los últimos serán los primeros, que Dios quiera. Bueno, el rol del Poder Judicial en un Estado Social de Derecho. Entendiendo el Estado Social de Derecho, como lo decía Manuel Kant, ese escenario jurídico político donde la ciudadanía, el poder político, incluso el Estado se somete a la ley misma en un mismo pie de igualdad. Pero esto fue evolucionando, este concepto, y es así que merced a las manifestaciones sociales de inicio del siglo pasado, se incorpora a una nueva figura, cuál es el Estado Social de Derecho. En nuestro país, merced a la Constitución Nacional de 1992, donde fue un gran activista, y es preciso recordarlo al emérito profesor doctor Oscar Pacielo, se incluye dentro de nuestra Constitución Nacional. En un Estado Social de Derecho, el rol de la Corte Suprema es fundamental y preponderante, porque el Estado Social de Derecho no es otra cosa sino considerar al ser humano en su dimensión social como parte de una sociedad compleja y plural. Y en esencia, es reconocer y respetar las normas constitucionales y las normas legales y al poder del Estado, a los poderes del Estado. Y estos tienen que respetar a la sociedad en su conjunto. Hoy día adquiere relevancia el poder judicial fundamentalmente lo que respecta al acceso a la justicia de los sectores vulnerables. Ya lo decía la doctora Inés de Nolasco, miembro de la Corte Suprema de Justicia Argentina, que este será el siglo del acceso a la justicia, confirmado por el profesor doctor Ricardo Lorenzetti, miembro también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, donde dice que este es el siglo de los jueces. Resulta ser que el siglo XIX eran protagonistas los debates parlamentarios, las constituyentes, se elaboraron constituciones progresistas y liberales. El siglo XX corresponde al poder administrador, al poder ejecutivo, en donde se establecen las bases de Estados progresistas, situación económica estable. Pero, señoras y señores, el siglo XXI es el siglo del poder judicial. No podemos pretender sostener una sociedad democrática con un Estado, con un poder judicial débil. Es así que surge también un movimiento doctrinal, el activismo judicial, que no es otra cosa sino la preponderancia. Ganan protagonismo los tribunales y a través de sus sentencias crean derecho para forzar un cambio en la legislación, en la jurisprudencia, en la sociedad. En ese orden de cosas, Augusto Morelo, procesalista civil, decía que lo que caracteriza es un poder judicial como órgano efectivo de poder, estableciendo políticas judiciales, respeto irrestricto a la constitución nacional, búsqueda primordial de la solución justa a los casos, preponderancia y protagonismo de los tribunales, creatividad de las sentencias y fundamentalmente el ayornamiento de los servicios de justicia. El insigne profesor, al hablar del rol de los jueces en esta época, en estos tiempos, el profesor Adolfo Alvarado Belloso, en su obra El Juez del siglo XXI, decía que el rol del juez debía estar matizado de varias características. Independencia, ciencia, diligencia, lealtad, decoro. Y yo me permito humildemente agregar también valentía. Es por ello que el poder judicial debe erigirse como un faro en nuestra sociedad para reconocer y proteger los derechos de la sociedad en general y de los sectores vulnerables en particular. En cuanto a cuál es mi percepción de la administración de justicia, necesariamente debo rendirme a la percepción de la mayoría de la ciudadanía, que entre otras cosas, dos hechos, dos situaciones son los que laceran grave y profundamente a la ciudadanía. Primero, la impunidad en los hechos de violencia, violencia física, violencia contra la vida y la integridad física de los ciudadanos, generalmente aquellos de nivel medio y humildes, que día a día son violentados, específicamente gente o delincuentes sobre motos que van y agreden, roban, asaltan, que sin embargo, habiendo filmaciones, sin embargo, habiendo testigos presenciales, se los captura minutos después con parte del votín, sin embargo, son imputados, acusados después de seis meses o más y son llevados a juicio oral en dos, en uno o dos años. Mi propuesta de llegar a la Corte Suprema de Justicia es de arbitrar los medios para la consideración de los llamados delitos de flagrancia, que han tenido muy buena repercusión y resultado en la Argentina y Perú. Otra de las cuestiones que enervan la paciencia de la ciudadanía son los juicios interminables. Es cierto, aquí en este Estado se ha establecido la diferencia en lo que es mora judicial, en lo que es la duración de los procesos. Pero les puedo decir que el ciudadano de a pie, lo único que entiende es que los jueces nunca terminan. De manera que debe llegar a la Corte Suprema de Justicia a arbitrar en los medios para hacer efectiva ese artículo 15 del inciso G del Código Provisional Civil, que habla de llamar a las partes cada seis meses a ver una audiencia oral en donde se busque la conciliación. Siguiendo en este orden de ideas, ¿cuál sería mi propuesta, mi compromiso de llegar al cargo de la Corte Suprema de Justicia? Sin querer ser reiterativo, voy a imponer todo mi empeño, mi esfuerzo, mi vitalidad y mi trabajo para que la Corte Suprema de Justicia tenga más presencia en el interior del país, permitiendo de que se llegue a la gente, a la comunidad. Y quiero destacar tres ejes principales de este mi compromiso personal. Primero, fortalecer los consejos de administración de las 18 circunscripciones del país, propendiendo el acceso de la justicia a través de programas como La Justicia Llega a tu Ciudad, La Justicia Llega a tu Barrio, La Justicia de Puertas Abiertas, Hablemos de Justicia y similares. Otro eje importante, todos en esta sala sabemos y conocemos que un lunes 16 de agosto de 1869 en un lejano paraje denominado Acosta Ñu, hoy Ciudad de Eusebio Ayala, Departamento de Cordillera, se libró una de las más cruentas batallas, una de las batallas más desiguales, en donde 3.500 niños paraguayos se enfrentaron a 20.000 soldados de la Alianza. Y ese día se tiene como Día del Niño en nuestro país, se festeja el Día del Niño. Pero no hay mucho que festejar, señoras y señores. Hoy día nuestros niños paraguayos siguen batallando, pero no ya contra ejércitos, contra una tríplice, cual es abuso sexual infantil y explotación infantil. De llegar a la Corte pondré todo mi esfuerzo para combatir ese flagelo que nos aqueja, trabajando directamente con los jueces del Fuero de la Niñez y la Adolescencia, trabajando con los juzgados de paz y los codenis de los diferentes municipios del país. Y por último, pero no por eso menos importante, señores miembros del Consejo, señores miembros del Tribunal de Honor Público Presente de Ciudadanía, luchar incansablemente contra la violencia de género, contra la violencia contra la mujer. Si bien hoy tenemos una ley 5777 feminicidio, tenemos una ley 1600 de violencia doméstica, las mujeres siguen siendo vulnerables. Hoy día, señores, tenemos 45 casos de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer por sus parejas o exparejas, 45 o 46, después explicaré por qué. Tenemos 122 casos de tentativa de feminicidio. Es una locura y es una vergüenza. De llegar a la Corte propondré que los operadores de justicia, sean fiscales, defensores o magistrados, tomen medidas de urgencia y de alerta ante la presencia de denuncias de violencia contra la mujer. Y llevaré adelante, crear un registro de las denuncias de violencia de género y un control de los procesos de violencia de género. Y si el presupuesto no acompaña y la buena predisposición de los administradores, también implementar el sistema electrónico de pulsera y tobillera GPS para saber a ciencia y a tiempo real dónde están esos agresores, porque nuestras madres y nuestras mujeres se merecen esa protección. Para culminar, señor presidente, señores miembros del consejo, decía 45, 46, porque tuve el honor y el privilegio de trabajar con mujeres que han sobrevivido a violencias domésticas de sus parejas y han vivido para contarnos y para enriquecernos. Yo te creo Paraguay y están acá presentes y le agradezco la presencia. Estuvimos trabajando en la justicia de la ciudad en Cordillera y se originó un debate, a ver si esta chica de 18 años, mujer paraguaya, muerta en mano de un narcotraficante extranjero, era o no era feminicidio. Y yo les digo personalmente que considero que es feminicidio, porque se aprovechó de su vulnerabilidad como mujer, se aprovechó de la relación íntima que tenían, porque no le mató a un guardia cárcel, porque no le mató a un policía, a un secretario, le mató a una mujer paraguaya, y no sabemos qué estaba esperando esta gente para enviarle de nuevo a su casa. Señores, les dije yo a las amigas, a las compañeras, a las mujeres, voy a denunciar, voy a decir esto, porque acá tenemos altas autoridades que son senadores, diputados, miembros de la Corte Suprema de Justicia, altas autoridades de facultades, miembros jurados de juiciamiento, hombres y mujeres de derechos y ciudadanía en general, de que si nosotros, como autoridades, no sabemos o no podemos proteger a nuestros hijos y a nuestras madres, como sociedad estamos condenados al fracaso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tienen la palabra los miembros del Tribunal de Honor, la doctora Amparo Samaniego y Viva Pacielo. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, profesora? Usted empezó su exposición con la vulnerabilidad de algunas personas. Posteriormente puso mucho énfasis en niños y violencia de género. Ahora, yo le quiero preguntar sobre adultos mayores, doctor, porque salvo el final donde usted dice que tenemos que proteger a hijos y madres, ¿verdad? No entró mucho en la temática y creo que es un sector de la población muy desprotegido, muy, pero muy desprotegido, no legalmente, pero sí en los hechos, porque ni siquiera la famosa pensión para los adultos mayores le llega a todos los adultos mayores que realmente necesitan. Había sido que son desviadas esas pensiones hacia personas que no necesitan. O sea que eso es un extremo bárbaro. Segundo, doctor, yo estoy en esa categoría y yo lo vivo en carne propia. Mire, nosotros los adultos mayores no tenemos prácticamente ningún derecho. Tenemos un solo derecho y que muchos consideran privilegio, es el de no formar cola. Sí, señora. No hay ningún otro derecho que nos proteja, no tenemos derecho a crédito, no tenemos derecho a nada, doctor, ni siquiera a una salud pública, ¿verdad? Entonces, quisiera que usted me hable de qué impulsaría usted con la iniciativa parlamentaria legislativa que tiene la Corte Suprema de Justicia para ese sector de adultos mayores. Sí, realmente muy pertinente su pregunta, profesora. Incluso esto nosotros hemos tocado a nivel de tribunal y me permito dar un nombre, el doctor Martínez Caimén, justamente hemos hablado de la orfandad, de las personas adultos mayores, y en ese sentido incluso habíamos visto la posibilidad de proponer un fuero, o en todo caso un fuero de familia, en donde en forma especializada se le dé una atención, como usted lo dice, están huérfanos de todo tipo de apoyo. Realmente yo creo que eso sería un tema interesante, profesora, y de un debate. Pero le comento que ya a instancias de colegas, magistrados, se está hablando de la necesidad de contemplar a los adultos mayores en un proyecto de ley. Así mismo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Sixto Golpe. Buen día, doctor. ¿Cómo está, profesor? Usted se… en su exposición se refirió, y me gustaría que amplíe, que va a arbitrar los medios refiriéndose a los delitos de flagrancia. Sí, señor. Y podría… Sí, por favor, le agradezco su pregunta, si me va a permitir el tiempo. Resulta que existen delitos, y en este caso en particular, los famosos motochorros, quienes violentan, agreden a la ciudadanía, como vuelvo a insistir, principalmente de cierto nivel, nivel medio, gente humilde. Hay firmaciones de cámaras de circuitos cerrados, de ya sea el 911 o particulares en la vía pública. Existen testigos presenciales, se los agarra incluso con parte del botín. Pero, sin embargo, la fiscalía, el juzgado de garantías, no se ponen de acuerdo, no establecen un procedimiento rápido, y es así que se lo impute y se lo acusa a los seis meses, incluso se pide prórroga, y se los lleva a un juicio oral uno o dos años. No se le da una respuesta clara y contundente a la ciudadanía de que existe la actividad jurisdiccional. De manera de que la pertinencia o no de establecer eso, ya sea a través de una acordada, mi querido profesor, o de una propuesta legislativa, eso lo estaremos definiendo probablemente, de suerte si ingresamos, si accedemos al carro, en una plenaria o con los asesores pertinentes. Pero esa es la idea que queremos impulsar, que queremos propulsar, profesor. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas Coronel. Muy buen día, buen día, doctor Fretes. Buen día, señor consejero. Escuchamos con frecuencia críticas, cuestionamientos hacia el Poder Judicial sobre el sistema de justicia, hechos de corrupción, mora, mala atención a los profesionales, de toda la haya, digamos, los cuestionamientos. ¿Cree usted que con una ley de colegiación que pueda tener al gremio de profesionales organizado, no tan atomizado como está hoy en día, puede ayudar en alguna medida al mejoramiento del sistema de justicia, puede contribuir en algo, o el gremio realmente de repente actúa en forma desmedida, inadecuada, y si con la vigencia de una ley que ampare realmente a los profesionales, puede mejorar el sistema de justicia. Muy pertinente su pregunta, señor consejero. Y quisiera responderle con una experiencia. Fui presidente de la circunscripción judicial de Cordillera. En esa oportunidad, lo primero que se nos ocurrió es convocarle a los profesionales abogados pastilleros, porque quienes en definitiva son los que utilizan el servicio de justicia. Y ahí se notó la necesidad de contar con un colegio de abogados fuerte, representativo y plural. Estoy hablando de Cordillera, acá CUPÉ. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros agarramos y pusimos una circular y le llamamos a todos los abogados pasilleros de CACUPE. Imagínese usted, señor consejero, señores consejeros presentes. Tuvimos esa reunión a finales de enero del 2017. Y no se imaginará usted que las soluciones a cuestiones de problemas que ni siquiera significaban dinero, era gestión nomás, surgió de los propios abogados litigantes. Es más, le comento, señor consejero, que incluso un abogado, ahí en la reunión, siendo el defensor, lógicamente porque no es fiscal, incluso yendo en contra de sus intereses, por decir de una manera, me dice, señor presidente, acá tenemos solamente una sala, que es sala de testigos, pero ahí se confunden y se mezclan los testigos de la fiscalía y los testigos de la defensa. ¿Y cuál es el problema? De que el paraguayo es muy confianzudo. Incluso yo en alguna oportunidad me senté a hablar con el testigo de la fiscalía y le comencé a quitar información. Entonces, ¿qué posibilidad habría de que tengamos una sala para testigos de la defensa y otra sala para testigos de la fiscalía? Y es cuestión de gestión. Pusimos en el pasillo un equipo informático para que puedan hacer sus escritos. Estoy totalmente de acuerdo, consejero, con la existencia de los colegios de abogados y que indudablemente van a colaborar y van a ayudar para el mejoramiento de la prestación en el servicio de justicia, señor consejero. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Cristian Kriscovich. Gracias, presidente. Buen día, doctor. Buen día, señor profesor. En varias ocasiones en estas audiencias se ha preguntado a los candidatos su opinión sobre la constitucionalidad o no de los gremios de magistrados en sí. En algunos casos se critica el tiempo que absorben estas asociaciones y que además en otros casos funcionan con algún alcance administrativo, digamos que sería ya abiertamente incompatible con el cargo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, de hecho que mi opinión pueda ser interesada, pueda ser interesada porque yo soy miembro de la asociación de magistrados, pero le digo, el artículo 254 de la Constitución Nacional establece las incompatibilidades de los magistrados. Hay un rosario de incompatibilidades, entre ellos está, dice, el de pertenecer a un movimiento, asociación o partido político. El artículo 42 de la Constitución Nacional prevé el derecho a asociarse a todos los ciudadanos. Yo creo que en este caso en particular, señor consejero, no es inconstitucional por cuanto que esa asociación, según el artículo octavo de los estatutos, busca fines loables y altruistas, colaborar con la justicia, asegurar la magistratura, la majestad de la magistratura, de todos los socios, de manera que es una forma en buscar el bienestar de ese ciudadano, porque antes que ser juez es un ser humano. Buscar los mecanismos para mejorar las condiciones del magistrado. Y eso yo le quisiera también responder con una experiencia. Cuando nosotros fuimos presidentes de la circunscripción judicial, les reuní a mis funcionarios y les dije, lamentablemente yo no puedo mejorarle la asignación salarial, porque eso no está en mis manos, está en manos del Parlamento. Pero lo que sí puedo hacer es mejorar las condiciones de trabajo, porque el que está a gusto en su trabajo rinde mejor. Y hemos visto la necesidad de organizar una asociación de funcionarios de Cordillera. Yo creo que eso sucede lo propio con los magistrados, señor consejero. De manera de que particularmente creo que no es inconstitucional y en cuanto a la administración económica, bueno, es un servicio plus que ofrece la asociación, pero muy por el contrario, creo que la parte económica es importante para el magistrado. Si bien lo dijo acá otro postulante en la última jornada, el que es corrupto va a seguir siendo corrupto aunque reciba millones y millones de salario. Pero lo que no podemos permitir es que un magistrado pase estrecheces. Esa es la situación. Y creo que ese es el fin último de este tipo de gremios. Señor consejero. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Gracias, presidente. Buenos días, doctor. ¿Cómo estás, señor consejero? En su tema de tesis, usted habla del contrato multimodal en el derecho marítimo. Bueno, actualmente el contrato de ajuste del contrato laboral que se tiene en el tema de buques y teniendo nosotros la tercera flota más grande dentro de las barcazas a nivel nacional, nosotros tenemos prácticamente unas normativas vetustas con respecto a esta situación, no tan solo dentro del campo de la realidad, sino de la práctica, ya que al usar aguas argentinas necesariamente te obligan a contratar prácticos de esa nacionalidad. Y después tenemos la otra faceta, que es cuando llegan a puerto en cuanto a unas normas que vienen prácticamente de la colonia cuando los estivajes y desestivajes eran a sangre. Actualmente tenemos prácticamente maquinarias modernas que se encargan de eso. Situaciones que son complejas dentro del derecho al trabajo. Y también cuestiones de carácter internacional, porque vio usted, doctor, que tenemos un buque detenido en aguas jurisdiccionales de otro país en este momento. Y qué haría usted en caso de llegar a un miembro de corte atendiendo su tesis. Sí, mire, muchas gracias por la pregunta, señor consejero. Pero efectivamente, y eso muchas veces solemos hablar con los chicos, con los jóvenes, el Paraguay tiene la tercera flota mundial fluvial. La primera lo es Estados Unidos, la segunda es China continental y la tercera ya es Paraguay. Imagínense ustedes. Sin embargo, tenemos, como bien lo dijo acá el consejero, el problema con la Argentina, en donde la exigencia de utilizar prácticos argentinos con el sopretexto de que nuestra tripulación no está bien capacitada. Sin embargo, el índice de siniestralidad de nuestra navegación, de nuestros buques tripulados y capitaneados por paraguayos es cero. Es cero. Eso nos da la idea de la capacidad que tiene nuestra gente, los tripulantes y capitanes paraguayos. De hecho, mi querido consejero, nosotros de la Corte Suprema de Justicia, con esa autoridad intelectual, académica, institucional que nos da el cargo, trataremos de coordinar con los profesores titulares de la materia a fin de armonizar, porque esa es una de las características también del derecho a la navegación, que tiene que ir de la mano con los progresos de la navegación. Es cierto, está totalmente desfasado y mi compromiso ante testigos calificados es de propiciar entonces una reunión, un comité para hacer una propuesta legislativa de adecuación, señor consejero. La segunda consulta, doctor. Usted habló en que iba a centrarse en tres ejes, uno de los cuales era la violencia de género, que ya tenemos actualmente una ley, pero esa ley, conforme a este foro, mientras se estaban dando las audiencias públicas, se está visto de que también hay varios casos de abuso con respecto a esta situación, en donde ante una simple denuncia, que puede ser cierta o no, la persona denunciada ya va con sus huesos directamente a la penitenciaría, sin ningún tipo de derecho a la defensa. Entonces, dentro de ese criterio de defensa de la ley de género en este momento, ¿cuál es su criterio con respecto a esta situación pragmática? Sí, de hecho, como usted bien lo dice, acá se habló mucho de que hay que criminalizar, de que no tenemos política criminal. De hecho, estamos huérfanos nosotros de política criminal, porque ni siquiera tenemos como asignatura de las carreras universitarias lo que es la política criminal y determinar la pertinencia o no de elevar las penas en tal o cual hecho punible. Pero, mi querido profesor, la situación nos demuestra y es alarmante, de manera que podemos probablemente en la imperfección propia de la tarea del ser humano de que alguna persona, algún indiciado sea inocente. Pues bien, es una lástima, va a ser lamentable, pero como digo, debemos defender a nuestras mujeres ante el menor atisbo de violencia, hay que tomar las medidas pertinentes, ya en su momento, en todo caso el indiciado, tendrá las herramientas legales determinantes para que pueda… Imagínense usted, sucedió un caso en Ciudad del Este donde un ex comisario agredió a su señora, fue llevada a la comisaría, era amigo del comisario, lo soltó a la mañana y fue a terminar su cometido, fue y mató a su señora. En Cordillera, el juez de paz emite una orden, recibe al comisario de la localidad y le devuelve por nota al juez diciéndole, no es posible que es fulano de tal, él es una buena persona, colabora con la comisaría y lamentablemente el señor juez no va a poder cumplir su orden. Es cierto lo que usted dice, consejero, podemos estar vulnerando derechos de alguna persona, pero particularmente dentro de esta idea de planteamientos, tendremos en cuenta, en todo caso, la posibilidad de articular trámite y forma para que él pueda demostrar su inocencia eventualmente. Pero es así, es un riesgo que corremos, señor consejero. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Luis María Benítez Riera. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Señor ministro, buen día. Dentro de su posición se refirió, acertadamente en todo, cuestiones que hace al tema de la jurisdicción. ¿Qué me podría decir usted con respecto a qué idea tiene la reforma administrativa del sistema judicial? ¿De la reforma administrativa? ¿En qué orden, ministro? Y en todas estas ponencias que hemos tenido, hemos visto que el Poder Judicial tiene dos sectores, el sector jurisdiccional y el sector administrativo. Y el sector administrativo es muy grande. Usted dijo que ha sido presidente del consejo de superintendencia en un momento dado. Entonces, también manejó cuestiones administrativas como presidente del consejo en Cordillera. Entonces, ¿cuál es su propuesta? ¿Cuál es, si hay alguna idea innovadora de parte suya, con respecto, diríamos, qué cambios podría dar la corte dentro de ese campo administrativo? Entiendo, ministro. Realmente, un tema que justamente quería exponer. Muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, se ha hablado mucho acá de que la corte no tiene que tener atribuciones administrativas. Nada más errado. Es lo mismo pedirle al excelentísimo señor presidente de este consejo, el doctor Baqueta, que deje de ser ordenador de gastos. Es lo mismo pedirle al doctor Cris Curio en su momento que deje ese ordenador del jurado de juiciamiento. Porque se puede delegar las funciones, más no la responsabilidad. De manera que necesariamente los miembros de la corte tienen que tener funciones administrativas. Eso es indelegable. Ahora, lo que yo en mi anterior audiencia había propuesto es de descentralizar el consejo de superintendencia de la corte con mayores funciones para los consejos de administración de las circunscripciones judiciales. Incluso propondría, y estoy totalmente de acuerdo, que siga las figuras de la superintendencia de las circunscripciones para que haya un responsable de esa circunscripción. La designación del consejo de administración tendría que ser un camarista, un juez de primera instancia y un juez de paz. Ese juez de paz de trinchera necesita estar presente con sus situaciones, con sus limitaciones, con sus necesidades. Entonces, propongo o propondré eventualmente fortalecer los consejos de administración, descentralizar más tareas y más funciones del consejo de superintendencia de la corte a los consejos de administración de las 18 circunscripciones judiciales que existen en el país. E indudablemente los ministros de la corte necesariamente van a tener que seguir teniendo funciones administrativas. Gracias, señor ministro. Gracias, presidente. Buen día, autor. Señor profesor. Un tema que permanentemente estamos consultando a los postulantes, al ministro Cortés, acerca de la actual, digamos, no solamente actual, sino lo que viene arrastrando al Poder Judicial desde el momento en que una persona se llega, un justicial se llega al Poder Judicial y la forma en que esta persona sale nuevamente del sistema de justicia, al justicial le me refiero, y sale con una, hasta si se quiere, una percepción mala, pésima, y se encarga también de divulgar por todos los medios posibles su desazón acerca del sistema de justicia. Y cuando hablo de sistema de justicia, hablo de todos aquellos que de alguna u otra manera, sin ser dependientes, se llegan hasta el Poder Judicial. Desde la corte, ¿qué es lo que un ministro de corte, en caso de que usted sea el cargo, puede hacer para mejorar este tema tan delicado? Uno, eso. Y dos, en caso de que tenga una propuesta concreta para mejorar esa imagen, eso también pregunto, ¿tiene algo que ver el tema presupuestario en esa percepción o no desde su óptica? Gracias, doctor. Muchas gracias, profesor. Evidentemente partamos la siguiente base, y eso yo me permito de nuevo responder con una experiencia. Cuando fui presidente de la circunscripción, me acerco a mi superintendente en jefe de justicia de la corte, y le digo, señor ministro, tenemos que ver algo porque la gente allá en el Poder Judicial se siente mal, se descompensa. Y le digo, ministro, la gente no se va al Poder Judicial de shopping, se va con problemas, se va con una carga pesada, se va lo ya enemistada con el sistema, probablemente con la vida, porque está el problema. Entonces, en aquella oportunidad le dije, necesitamos de silla de rueda, hay gente que no puede acceder, necesitamos ser benevolente con la gente de la tercera edad, con la gente de discapacidad, y ahí conseguimos silla de rueda. A lo que voy. La Corporación Latino Barómetro de Gobernabilidad había hecho un estudio en Latinoamérica y la mayoría de los países han tenido un 54,7% de una percepción mala o muy mala de su sistema judicial. Los que mejor puntuación tuvieron Ecuador y Colombia. ¿Por qué? Porque de hecho el que tiene inconveniente, el que tiene problema, no más que salvo el judicial. Nadie se va de paseo. Entonces, nosotros, desde la Corte, lo que haremos y lo que de hecho se viene haciendo es capacitar a nuestros funcionarios para saber lidiar con este tipo de personas, con personas con problemas acuciantes y entendibles. Yo incluso en una reunión, primera vez que se hizo en la circunscripción judicial de Cordillera, le llamé a los actuarios y les dije, señores, vamos a ver la posibilidad de que el trabajo de ustedes se ha declarado trabajo insalubre. ¿Por qué? Porque la audiencia recibe toda esa carga negativa de las partes. Todo es tensión, todo es problema. Y se rieron de mí, ¿verdad? O por lo menos vayamos un día como hacen esas grandes corporaciones de paseo, qué sé yo, para desestresarse un poco, porque tuvimos casos de actuarios que se han desvanecido en el cumplimiento de su tarea. Y es una realidad y que tenemos que manejar. Y eso es lo que haremos, señor profesor, miembro del Consejo, de llegar a la Corte. Nos fuimos nosotros siendo presidente, me fui a la Cenadis para encontrar apoyo. Y me entero de que no tenemos ni un solo funcionario con habilidad para tratar con capacidades diferentes, ni personas no videntes, ni personas diferentes. No sabemos. Entonces, yo creo que todo pasa también por el factor humano y fundamentalmente dependemos muchísimo del presupuesto. ¿Cómo no? Esa es una realidad, señor consejero. Muchas gracias, doctor. Tenemos consulta al auditorio, doctor Víctor Fretes. Voy a dar lectura. ¿Qué opinión le merece la huelga a funcionarios judiciales? Bueno, es un derecho consagrado en el artículo 98 de la Constitución Nacional, la posibilidad de ir a huelga. Ya mucho también se ha hablado en esta audiencia y fundamentalmente, de momento que es un derecho constitucional, bueno, puede ser ejercido. Lo que sí, lo que sí hay que prever es que se cumpla con los requisitos establecidos y fundamentalmente que los servicios básicos estén disponibles. Lo que no se puede permitir bajo ningún sentido es candadear las oficinas o formar un piquete para impedir al ciudadano que ingrese a las oficinas. Eso es lo que no se puede permitir, señor presidente. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Cómo resolverían la mora judicial en el fuero de la niñez y juzgado de paz? Bueno, la mora es un hidra de siete cabezas, ¿verdad? Tiene varias aristas, pero que en lo que nosotros respecta, yo eso había manifestado también en mi anterior audiencia, potenciar la auditoría de gestión, potenciar la auditoría de gestión y utilizar mecanismos informáticos a efecto de determinar los plazos que se van agotando. Hemos escuchado, por ejemplo, que un juicio de adopción dura 11 años. Eso es criminal, no puede ser. Lo que realmente no llego a entender es por qué el expediente electrónico, en vez de implementar en la parte civil y comercial, no se implementó primeramente en el fuero laboral o en el fuero de la niñez, donde en realidad se necesita respuesta rápida, contundente. En materia civil, hoy día, los abogados, hablo siempre con ellos, a una vez se dudan, ¿este es por el sistema anterior o este es por el sistema electrónico? ¿Qué turno es? Realmente acá, en materia de niñez, no podemos permitirnos la mora judicial. Realmente, vuelvo a insistir, a reiterar, nosotros vamos a potenciar y a capacitar, porque tenemos que capacitarle a nuestros auditores que van a venir a auditar, porque primeramente tiene que conocer lo que es el procedimiento. Mínimamente tiene que ser abogado y conocer el procedimiento que va a ir a auditar. De manera que nuestro compromiso ante testigos calificados, señor consejero, es la de potenciar la dirección de auditoría de gestión. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta, ¿cómo harían para evitar la influencia extrema, externa, perdón, como los mazones y grupos de gran poder económico, evitando así la corrupción? Bueno, yo creo que una de las herramientas que se puede utilizar es de la transparencia, de la transparencia en la gestión. Pero, de hecho, la presión siempre existe y va a existir. Están los grupos de presión. Eso es indudable. Y uno debe entender y comprender que si se presenta para un cargo de esta naturaleza, va a estar sometido a presión. Todo en esta sala, en algún momento, estamos sometidos a presión. Nos presiona a nuestra señora, nos presiona a nuestros hijos. Es un ejemplo más rápido. De manera de que no estamos exentos de la presión y nunca lo estaremos. Eso yo creo que depende de la persona, el ciudadano, su compromiso y fundamentalmente la transparencia en su gestión. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Qué medios eficaces implementaría para la protección de víctimas de violencia, ya que cuando denuncian están más expuestos para la eficacia de la ley 5.777 y la 1.600? Sí, justamente. Realmente pertinente la pregunta. Eso había desarrollado en los ejes temáticos justamente la necesidad de llevar un registro de esas denuncias para evitar la revictimización de la mujer. Pues la mujer tiene que contar todo lo que le pasó a la policía interviniente. Tiene que contar todo lo que pasó en la comisaría. Tiene que contar todo lo que pasó a la fiscalía. Tiene que contar todo lo que pasó en el juzgado de paz. Y suma y sigue. Y eso es revictimizar. Y hay que entender que la mujer no está ahí porque quiere ser maltratada. Muchas veces no encuentra los medios y las arma y fundamentalmente el apoyo para salir de ese círculo de violencia. Porque no solamente está ella, sino también están sus hijos. Hay que entender y comprender eso. Por eso nuestra propuesta es crear ese registro de denuncias y fundamentalmente establecer un sistema de seguimiento porque el que es agresor de una mujer lo será más tarde de otra mujer. Eso es casi matemático. De manera que esa es nuestra propuesta concreta, señor presidente. La siguiente consulta, doctor. ¿Cuáles son sus propuestas para solucionar la mora judicial? Bueno, eso ya lo dije. Potenciar la dirección de gestión, establecer un sistema, de hecho, hay un sistema que viene a establecer unos índices cuando los plazos están venciendo y fundamentalmente evaluar año a año a los señores magistrados y que cada uno tenga un informe en cuanto a la gestión de su despacho y que ese informe sea remitido también al Consejo de la Magistratura eventualmente si ese magistrado es candidato para confirmación o para otro cargo. Concretamente, presidente. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta, ¿qué planes pretende implementar para controlar la asistencia de los magistrados a sus respectivos despachos? Bueno, está la majestad de la justicia. Acá se hizo una vez una reunión de decir, bueno, los magistrados no vienen, vienen. Acá lo que hay que tener en cuenta que no es el presentismo lo importante. El magistrado puede estar en su despacho pero haciendo trabajo práctico, preparando su clase, qué sé yo, utilizando la computadora del Estado, los servicios del Estado, pero no está produciendo. El presentismo se ha dejado de lado, mis señoras y señores. Como decía un profesor que también estuvo acá presente cuando en el tema académico decía, pero una vergüenza que a los docentes nos tenga que someter a este tema del control. Siempre se quiere igualar por lo bajo. Imagínense ustedes que a científicos dentro de la Facultad Nacional que están buscando la cura contra el dengue, se le dice que tiene que marcar de siete a una. El presentismo no es la solución. Hay que ver los resultados. No es lo mismo con el respeto que me merece un portonero, una persona que sí tiene que estar presente, pero a este tipo de profesionales hay que medirlos con su rendimiento. Pero ahí está el problema. es más fácil medir por lo bajo con asistencia que medirle por resultado porque eso requiere más trabajo, más preparación y más capacidad del que te va a controlar. Yo creo, señor presidente, que existen las instancias, hoy existen y ahora vamos a potenciar para que se los controle a los magistrados por producción. De hecho, están las herramientas procesales que tienen los abogados para eventualmente si consideran que el magistrado no está haciendo, no está atendiendo su caso, están las herramientas procesales. Pero independientemente de eso, vuelvo a insistir, nosotros vamos a potenciar las dependencias administrativas que van a evaluar a cada magistrado por producción. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Está de acuerdo con la colegiatura obligatoria en el Paraguay? Sí, hemos justamente tratado ya ese tema y vuelvo a insistir, yo creo que es importante la existencia de colegios profesionales, colegios abogados serios y van a ayudar sin lugar a duda, pero ellos van a ser los primeros interesados. Este es un tango que se baila de a dos porque nosotros los magistrados existimos gracias a que existen abogados, o sea, la justicia lo hacemos todos. De manera de que recuerdo una vez y discúlpenme que me tome mi tiempo, cuando íbamos a rendir técnica jurídica, estaba en todo el equipo, toda la mesa y me dice ¿usted defendería a un parricida y por qué? Esa fue la pregunta. Y en aquel entonces le comenté que estando yo en el cuarto curso me fui a una emboscada, en aquel entonces emboscada a un lugar de hacinamiento en donde me dice Carlos Avedía Pancó de Justicia Tecoyoyá me dice este va a ser tu cliente, yo cuarto año y realmente el señor me admite de que él fue campana para robar una escarabajo. Voy corriendo y le digo Carlos, Carlos, doctor, yo no le puedo atender, no le puedo atender a este señor y por qué me dice y por qué me admitió que es culpable pero ¿y qué tiene? me dice el hecho que vos le defiendas no significa que va a salir libre, vos sos uno más del engranaje de la justicia, vos como defensor sos uno más, está el fiscal, está el defensor, está el juez, está el tribunal, de manera de que todos hacemos a la justicia y la preparación eso es importante saber porque yo estoy en el fuero de la niñez y muchas veces la mora judicial se da por la nula preparación del colega abogado en materia de niñez de manera de que como me dijeron los abogados pasilleros cuando nos reunimos me dice presidente ¿cuándo van a venir charlas y seminarios para nosotros los abogados litigantes? siempre para los jueces siempre para los funcionarios y nosotros estoy totalmente de acuerdo con la colegiatura obligatoria y que ellos se encarguen de la preparación y capacitación de sus asociados muchas gracias doctor con esto damos por finalizar su exposición muchas gracias presidente que Dios le bendiga aplausos